quien ha dado el mini aparte de vos gordito, quien ha dado el mini aparte de vos solo yo y los que lo llevan allá arriba, es que me esta mando un video chui que esta todo golpeado ya hasta palos se han pasado llevando por lo visto, piedras y todo si hasta los pedazos de palo ando ahí yo creo que si oh my god a ver a ver todo acabado nadie más lo usa solo los albañiles pero cuando suben ahí arriba pero solo para los materiales perdiéndole le doy 50 ya yo le doy 100 ya 100 ya 100 ya 100 ya por supuesto gracias las otras le das que ha dado a ver no vayas no te vas a dar 150 perdiéndole porque es lo jodido pasa si tambien a ver vaya entonces inutiles ajá te da muy raro te da muy raro ven a ver si ponga a trabajar esto voy a ir a ver si no le va a pasar nada calma si no le va a pasar nada calma a trabajar vaya 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 ya cada shhh tranquilo tranquilo chicos ya tranquilo vaya mucha ya cada quien sabe lo que va a hacer y cada quien tiene sus ingredientes el que le faltó algún ingrediente en comprarlo en cara sucia ya es responsabilidad de ustedes pero antes de decirle a alguien de vuelta que le va a tocar hacer que le va a comprar al proceso ajá ajá por lo que hemos comprado eso va a ser a las mesas ajá eso si lo dijeron tambien allá le podemos volver a repetir que es lo que te va a tocar hacer el problema es que esto es a los chiles Bessy es así va Bessy vaya por lo menos ya se ha hecho si es cierto pero no se ha hecho así vaya por lo menos ir a preguntar vaya que te tocó a vos que ingrediente llevas para ver si hizo falta porque ahí nos vamos a echar pero don pay usted tiene que andar ahí ajá es cierto si usted nos va a andar excavando nos va a andar ajá es cierto pollo y la campanita pollo hay lana yo le voy a es que ya hay pieza de ti ya yo voy a andar con ustedes acabándomelo Bessy Bessy ella puede decidir ella decide no no camarón porque ahorita no si se puede solo que nos va a retrasar ajá eso es cierto ajá eso es cierto mira lo que me tocó a mi es facilito que te tocó vos ah? que te tocó? relleno de relleno de flor disote y que fue lo que compraste? que fue lo que compraste? compre la flor disote ajá relleno que lleva relleno de la flor disote? ah? que lleva relleno de la flor disote? mira el no lleva nada la flor disote de relleno porque no es relleno relleno de que? es que no es forrado dijo como hace ese relleno ajá este es pas malo yo lo di es relleno vamos a ver vaya cada vez que tiene sus inutiles a cada su mesa su cuchillo su hueso los que van a ocupar que te parecen? así sirena por favor sirena por favor no le va a decir a nadie a nadie dice que comamos primero dice esta es la almuerza que comemos primero no sé esa fue la moto por allá es de preguntarle si primero vamos a almorzar o no sé bacánate si que es gladi que rico si hasta amarillita se mira esa sopita bien rica pero por favor gladi no va a decir nada tampoco ni nada ah? o no? preguntarle a camarón pues no sé es de llamarle y preguntarle que se hizo? este se fue a ver el mini es de llamarle y preguntarle llamarle gorda llamarle gorda que si la comida esta lista que si comemos ya o le damos siempre ay nunca contesta voy a llamarle voy a meter a la refri todo rubado papi usted que es lo que va a hacer? es relleno de ayajote y como compró todos los procedimientos? todito todito hasta aquí y algunas que están aquí no quise comprar porque ya están aquí como el ajo ay y cuantas flores tengo que hacer? cuantas boladitas tengo que hacer? no sé no te podemos decir nada no podemos decir nada no ah? cuantas porciones? ajá eso sí ajá eso sí es cierto que pasó? suena la campana de comer los chuchos el pan a Franklin no no buena no la que le hicieron? donde esta? niña una guapa no te creo LESBY cuantos puntos para ella? nombre puede ser ¿vejado de ella? vaya es que es chisto es chisto esa pareció pollo y más que también con pollo vay ya ve Frankie pero como se te ocurre? Inútil Ahí sí le quedó La campana Es un metido Amigo, amigo Vaya inútil a cocinar Sigue por aquí ¿A quién nos vamos a acabar ahora? No, vos sos inútil A ver, ustedes también son inútil ¿Qué pasó? ¡Andate, pío! ¡Andate, niño! ¿Qué pasó? Ellos me han dicho que no me van a dar paja Mira, me han tenido un metido, pues Así de al país Ya vamos a ir, ya vamos a ir A la campana, mejor la campana La paja ya le traen El diablo Así que no le traemos nada Ya te vamos a bajar tú, ¿viste? Ya te vamos a ir Ya le pagamos Ahí le pagamos un niño bonito Mira, le iba a comer el paja Te amo, Julade ¿Ves? Yo me lo guardé Yo me lo guardé Una calidad se le puede hacer a la paja Y Frank, ¿sí? ¿Tienes un chucho menos y no bajan? Están culpando a los niños injustamente Ajá, es cierto Este es Franky Vamos a ver a Chubar, ¿qué está haciendo? Vamos a ver a Chubar, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, papi? ¡Papi! ¿Cómo está, papi? Estoy buscando el pelo Es que ya me quité esta uña Pero no me la encuentro Ay, ¿qué va a hacer? Usted va a hacer los... Los jejotes Ah, los jejotes Ah... Y nuevecitos Y esto, papi, ¿esto es para...? Es que lo puse a prueba Ah, hay una prueba Pero... Luego como que está muy tiernitillo Según... Según... Y bien tiernitillo No se puede quitar los pelos Ah, tiene que estar bien tiernitillo Ya cuando están bien viejos Se le puede quitar los pelos ¡Ah, hoy viene! Más de lo que estás a mí, va ¿A mí? ¡Miene! Ah... Es el secreto ¡Clari! Es el secreto ¡Torina! ¿Eso qué es? Ahí ponga, la llave a mi mamá Y estos son todos los procedimientos Estos son todos los ingredientes que va a ocupar Esos son los ingredientes Todos los ingredientes que va a ocupar Todos estos y algunos que faltan Que son como especies Y algunos de Chubar, pues Pero ya ha visto, pura tres Y este de Chubar Sí Hay huevos que para ahí traje como dos cartones Como así de grande No, Chubar De verdad ¿Qué va a hacer? Dicen ¿Qué está haciendo? Sí, déjeme No le van a decir nada De los que andamos aquí Nada de la pueden hacer Pueden decir Vale, no he dado futuro No he dado futuro No he dado futuro No he dado la chubar ¿Y acá tiene pelito? Y que se va a gastar la campana Ajá Ah, eso sí tiene pelito Sí Es que seco Chubar y todo eso Va a ser de los gejotes ¿Sí? Son desparcidos Todos Los rellenan Es que hubieran unido la mesa Uno Es el que Campana, campana, campana Tan rápido Tan rápido así se empieza Campana, campana Para, 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 entrás Con patada y oro Este es la entrada Este es la entrada Fíjate que Parpichu es primero Le gote lo está haciendo Eso chiquísimo Eso no es La boca ¿Qué es la entrada? No No Va a ser Pequeno Dejote Y no trajo Que sí Por eso le dije No te veo un ingrediente Si trajo que sí Al súper fue con bodoque A partir de ahí Lo trajo Con bodoque fue a comprar Sí La cosa es que Él le quita las puntitas De los botes Y le quiere quitar La vena O sea, eso es lo quebrase Y ha traído clavos Y se las agitando Clavos Pues sí ¿Y si utilizan los clavos de olor Porque yo no quiere Yo tampoco nunca he visto Que he ocupado los clavos de olor Es opcional Es opcional Pero yo lo único Que le quito las dos puntas Y allí así Le pongo tan coche Ahorita Ahorita Dice Ay, ay, ay Dice el seco Que mango se vino A ver de tomate Ay, qué chito 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 Ajá Es en serio No sé si es en serio El cortito Vamos a ver, vamos a ver esto Vamos a ver esto No creo yo No creo A dónde A dónde A dónde Seco Qué pasó, camarada ¿Cómo vamos aquí? No creo Es verdad que le metieron Es verdad que le metieron Mango en vez de tomate Venga, venga A dónde Está eso Yo no creo Mucha Es inteligente Yo le dije a la muchacha Deme un dólar de tomate Vaya muchacha Vini Y ahorita Está en el capano Mango Son Manuela No te Tómaselo A todos modos Iba a hacer una receta De miel Con mango No te creo Seco Que te metieron Tomate En vez de mango Te voy a enseñar Lo que yo voy a hacer Van a hacer Mango En vez de tomate Ah, eso Ahí viene La señora Se equivocó Y te lo he hecho A ver Lo que pasa es que Yo le gusté A la señora Oílo, oílo, oílo Es de coqueto Claro Sí, tan malo Chepe, ¿usted qué nos va a preparar? Voy a hacer riquiles rellenos con quesito especial Por acá tenemos el quesito, mire madre Aquí tenemos el chilito para darle un saborcito al arrocito bien rico Arrocito también Claro, ¿tú qué crees que esto va a hacer así simple? Oh, no, 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 no Oh, no, no, no Vaya, que me ha cambiado Chepe Que lo chepe Va a estar difícil de acabarlo Pero no es imposible Mira que tenemos zanahora Uno hay que ser asiado Pero la fruta hay que meter Fruta dice Fruta dice Es que este chepe le buscamos donde entrarle pero es mentira Claro, miren la verdad yo nunca he hecho esto Así que no espero que me salgan algo al siemba pero Pero lo va a intentar hacer Pero llega el 98% y es algo Ah, y ahí sí Pero lo vas a intentar, va Voy a intentar, no es ninguna broma Sí, mi hermano El otro día El otro día yo hice macarrones Arrocito con macarrones Arrocito con amarrones No es ninguna broma Se me hicieron virales los videos Porque hay bastante gente escribiéndome Escribimos su receta para Aquí tenemos una receta Para MasterChevy y toda la cosa Claro, es los narangos Es que eso, la cosa te sale